Yo soy Abor Humila, Florencio Hález Palacio, que sacó un tambor de fundamento aquí en la isla, el primer tambor que me lo entregó Francia en Fuego, Osalo Fospeo, el primer tambor, y todavía me siento contento, una experiencia más que adquirí, ¿me entiendes? Se lo presento ahora a ustedes, en el mundo, estamos aquí en la isla de la juventud. Para todos los tamboreros del mundo, aquí estoy yo, Francisco Caleta Borrero, Abor Humila, Osalo Fospeo, que le acabo de entregarle el tambor de fundamento, el primer tambor de fundamento que nace aquí en la isla, de nacimiento de mi tambor, Osvale, para que todo el mundo se sienta contento, todo el mundo sea feliz y para que vean que esto sigue creciendo una vez más. Y aquí tengo a Mijado, Ayamil Castillo, también dueño de un tambor de fundamento en Italia, y de conciencia que los dos tambores de mis dos sejados son Osba Aña, los dos tambores se llaman Osba Aña. Estoy contento por estar con mi padrino, Francia en Fuego, y con Lodú, Lodú Cundas Barra, con el primer tambor de fundamento que nació aquí en la isla, la isla de la juventud, antiguamente se llamaba Isla de Pines, ahora se llama Isla de la Juventud. Isla de la Juventud. ¿Nació el día? Nació el día 27, nació el día 27. El día 27, primera vez, el primer tambor aquí en la isla. Me siento contento, solamente me siento contento, ay, yo infeliz, porque actualmente estamos aquí en la isla disfrutando de la experiencia del padrino, de Osvaldo Fombello, ¿me entienden? Así que ya, así que ya, así que para tamboreros de Cuba, y para tamboreros de un mundo, saben que aquí en la isla de la juventud, Cuba, hay un tambor de fundamento. Felicidades a todos, mi hermano. Felicidades. Estoy bien hecho. Ya.